¿Quién te viera y quién te ve ahora? Cofia de unica vernera, ante reina morazzaida, reina del guilliquillán. Y en la vertical, ciudad sonambular, el sueño y tal, allí desplegan sus alas, hacia el abismo, el vigía del altar. Mudo es el telar y el yunque en la fragua, muda en la sabina, allá en tierra muerta. Se hizo el silencio de tortugas y las piedras, muerto es el cantar. Este ganchero y al son de leilas y zambra de los ríos. Ay, laran, 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 ladeiro, migas por la mañana, por la noche, migones. La, 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 leiro, migas por la mañana, por la noche, migones. La, 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 la Chorleras, bosques de sombras, vio la cima de selva. A la gala, a la gala, hoy, que no mañana, donde las músicas sueñan, orillitas del sargán. Con la danza de los pauros, las siringas y el empujo lunar. Y al son de leilas de los ríos, y al reclamo de merido los herales, y al aire, cantar este ganchero, y al son de leilas y zambra de los ríos. Ay, laran, 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 ladeiro, migas por la mañana, por la noche, migones. Laran, 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 ladeiro, migas por la mañana, por la noche, limones. Viajero, si vienes en Pascuas, Floridas, no te olvides preguntar por Ronda de los Arrabales. Aún recibirás para los pies, jofaina de aguasal, celemín de arzoyas, y dulce de mazapán, y de aleña en Salserilla, una onza de balde. Buencares sin igual. Laran, 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 ladeiro, migas por la mañana, por la noche, migones. Laran, 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 ladeiro, migas por la mañana, por la noche, migones. Laran, 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 ladeiro, migas por la mañana, por la noche, migones. Laran, 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 ladeiro, migas por la mañana, por la noche, migones. Laran, 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 laran Nadie, nadie te recordará Las velarañas de tus paredes sin techo Sobre nubes de albahaca Moro a vivir y alzada Sirvenos del buen vino Que vuelan bar Amiga bonita de veras María de los Cantares Que una nube de aroma nos lleve a Salá Por Adarves y las Torres de Alcazares Ciudad de almagre y viento De sueño y cal Dime a tu vuelta nube vía era Si aún lleva ese urita verñera Mi brazalete, mi ahorca de cobre Quilau etíope y adrupe de mué Que de gracia buscan Tare La fruta no se hiela en los hortales Que nunca se llena de sangre El agua de la alberca entre los hortales Que una nube de aroma nos lleve a Salá Por Adarves y las Torres de Alcazares Ciudad de almagre y viento De sueño y cal Que los dioses te salven Eres después de Medina-Zahara La otra estrella caída De los cielos al fondo de los mares Que una nube de aroma nos lleve a Salá Por Adarves y las Torres de Alcazares Ciudad de almagre y viento De sueño y cal Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Cáez el rey Trastamara Mi palacio tengo más de 100 concubina De otras santa ahí en los extremos De Andalucía Al mismo rey Don Pedro Comislano muerte di en Montiero, suya es la voz de la feiza saliente. Que cuando acá y una doncella ser vistió de pernada, al rey les niega. Que cuando acá y una doncella ser vistió de pernada, al rey les niega. Todo a mi comadre alcahueta, presto allá de sala a buscar. A su padre darole el título de chambelán, caballero de sierra, su hermano y parentela. Monturas de plata y caballos aizán para doña Catalina. La sirena del juega, la sirena del juega, la sirena del juega. Que cuando acá y una doncella ser vistió de pernada, al rey les niega. Que cuando acá y una doncella ser vistió de pernada, al rey les niega. La sirena del juega, la sirena del juega, suya es la voz de una calandria de prisión. Que no cesa como el cañón. De la juga.